Música Fabián Belamore, candidato a segundo concejal de la ciudad de Chipoleti por Juntos Somos Río Negro y bueno, en principio decimos que Fabián es arquitecto y bueno, de ahí comenzamos a conocer un poco más a pesar que él lo conoce en los barrios, han dado mucho, sobre todo por estos días. Arquitecto, ¿y dónde se ha recibido? Buenos Aires, en Capital Federal. Yo cursé toda mi carrera en la UBA, después estuve como docente 9-10 años más o menos, ahí en la UBA, en la Cátedra de Diseño y Urbanismo, y hice mis primeros pasos en la profesión, en la arquitectura, abriendo la oficina ahí en Buenos Aires, en el microcentro, y me casé con una cipoleña, eso hizo que conozca a Chipoleti. Algunos dicen que toman el agua del Limay, pero si haces con cipoleña ya es doble. Sí, sí, ahí por ella conocí el valle, tuvimos la oportunidad de hacer un primer emprendimiento acá en la ciudad y de a poco nos fue convenciendo y fuimos mudando todo, hicimos un estudio radicado directamente en la ciudad hace 7 años y bueno, estamos trabajando en eso, en lo privado y tratando de aportar ideas y lo que se pueda para mejorar la ciudad. Eso de especializarse en urbanismo hace que el arquitecto piense en un proyecto de ciudad y que pueda aportar mucho, ¿no? No, seguro. Nosotros en cada intervención que tenemos, así sea una casa o un edificio, ya la estamos interviniendo en la ciudad, ya le estamos cambiando la fisonomía por lo menos a una cuadra, por lo menos poner un edificio en un barrio ya también le cambia el perfil. Entonces, cada intervención que hacemos tiene que ser bastante responsable y cuidada porque estás haciendo ciudad. Claro. Hay un tema en Chipoleti que ahora recuerdo, ¿no? Que es el tema de los edificios altos donde no hay tanto horizonte y que eso también seguramente habrá que planificar, sobre todo el sistema cloacal, ¿no? Sí, no, bueno, el tema de infraestructura está con necesidad de ser atendido urgente. Pero en la ciudad yo creo que nosotros tenemos la idea de una planificación general que nos marque hacia dónde crecer, cómo crecer, cómo son las distintas arterias. Vamos a tener calles que tienen una fisonomía de avenida y que quizá ameriten tener un poco más de densidad que otros sectores, pero eso es parte de una planificación general. Claro, porque eso no significa afaltar por afaltar, simplemente afaltar este acceso, este otro. No, 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 seguro. Vos tenés que tener una planificación. Nosotros tenemos una propuesta para una intervención en cuanto a redes viales y desde el estudio de una nueva ruta en el norte que nos pueda abrazar la ciudad de manera más abierta y poder conectar la ciudad este-oeste, norte-sur, con asfalto del necesario, ¿no? Como se me ocurre la calle Maestro Espinosa, la calle Venezuela, o arterias que puedan atravesar norte-sur a la altura de lo que es el centro y barrios como el Manzanar, ¿no? Eso haría que la ciudad tenga menos cantidad de barreras arquitectónicas, ¿no? Claro. Y incorporarle una buena impronta en cuanto a espacios verdes, en cuanto a áreas de recreación, todo aquello que embellece la ciudad te da las pautas de que está rejuvenecida, está embellecida, está con un espíritu pujante. O sea, las plazas son el pulmón de la ciudad, pero no solo en el pulmón, sino desde el punto de vista del arquitectónico y de lo que se ve, que una ciudad bella también hace que las plazas estén lindas y la gente disfrute, ¿no? No, seguro. Aparte, un buen parquizado, un buen espacio pensado, hace que... invita a la gente a usarlo, invita a la gente a disfrutar de eso y también te da a vos la sensación de que, de alguna manera, nos estamos modernizando, ¿no? Claro. Eso se llama paisajismo en algunos aspectos. Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que hoy estamos... Bueno, por lo menos en los últimos ocho años, Cipolletti para mí es eso, es una foto de la misma postal, ¿no? Es como que no veo intervenciones o cosas que ayuden a cambiarle la cara, a mejorar los accesos, de hecho, que tenemos en la ciudad. O sea, no hay accesos claros, no hay una arteria predominante donde vos entres por ahí y digas, me da la sensación de que estoy entrando a una ciudad con la envergadura que tiene Cipolletti, una ciudad de más de 100.000 habitantes, y hoy entramos por calles, que son como cualquier otra calle de barrio, ¿no? Sí. Uno recuerda a un Cipolletti hace muchísimos años, que la Avenida Alem es de hasta ahora Rosas, y de pronto armaron nuevas calles y todo, se sacaron las rosas y no se puso más un rosal en la Avenida Alem, que la gente estaba muy orgullosa de esa Avenida Alem. Claro. Y hoy lo más mostrable que quizá tenemos sigue siendo esa Avenida Alem, así desatendida como está. Entonces, digo, necesita imperiosamente la ciclovía o especie de ciclovía que tenemos hoy ahí. La gente la toma igual por una necesidad de que no tiene otro lugar. Entonces, igualmente se usa, pero sería lindo que la gente pueda usarla y que esté parquizada, que esté iluminada, que esté con bancos, que tenga espacios con sombras de verano, que esté atendida y que invite a uno al uso de ella, naturalmente porque se siente cómodo y es un espacio agradable. El parque meteorológico creo que también es muy importante para Cipolletti, ¿no? Sí, seguro, es un foco importante. Bueno, el parque meteorológico, el parque norte, digo, hay muchos espacios verdes para atender. Y si nos vamos hacia toda el área de recreación que tenemos que generar en la margen del río, mira si tenemos espacios donde intervenir y poder darle a la ciudad espacios verdes de calidad. Claro, y después seguramente vamos a profundizar más hablando de lo que significa la Isla Jordán para la historia de Cipolletti, todo lo que hay que planificar en la ciudad, ¿no? Claro, seguro. Pero en principio creo que la ciudad tiene un orden y tiene un punto de partida que invita mucho a poder intervenirla. Tenemos una buena base, tenemos una ciudad ordenada, tenemos una ciudad que está bien, pero necesitaríamos que tome ese impulso que hace muchos años está como a punto de tomar y seguimos en el mismo lugar, ¿no? Tenemos que ser la ciudad que tome la preponderancia en la región. Hoy no queremos ser más roca, qué lindo que está la avenida con el canal, qué lindo que está el parque en la costa del río Neuquén. No, nosotros tenemos que tener lo nuestro, que tenemos con qué tenerlo y empezar a que la ciudad tome una impronta como la que se merece. Claro. Tenemos que ir a la pausa, Fabián, luego continuamos. Alcanza lo que soñas con RIMAX, RIMAX, date a la vida que quieres. RIMAX, RIMAX. RIMAX en Chipoleti es RIMAX con fluencia. Y DIGOS en 66, mudate a la vida que querés. Segaron Helados Queen. Gran variedad en helados, postres, cortas, potes, palito de agua, bombones. Cada vez somos más los que consumimos Helados Queen. SANSPEÑA 455, Chipoleti. Para dar vuelta a todo, hay que unir y renovar a la izquierda. En Chipoleti, acompáñanos con tu voto. Margarita Díaz, Intendente. Rita Paz, Presidenta del Consejo. Lista 166, MST, Nueva Izquierda. Fábrica de chacinados y milanesas, El Deleite. Su textura suave y sabor agradable lo hacen diferente. Sigando a su mesa con productos habilitados y analizados, brindando excelente calidad. El Deleite. Adquiéralos en supermercado Liga. Esquiu 1271, Chipoleti. A la hora de lavar su auto, piensa en Turbojet. Con equipos de última tecnología al servicio del cliente. Ahorre tiempo y dinero en Turbojet. 2G 251, Chipoleti. En Chipoleti, los hinchas de River tienen su lugar. Indumentaria y regalería oficial del campeón de América. Millonarios de Río Negro te espera. La filial más grande de la Patagonia. Prentana 325, Chipoleti. Importar el apoyo. Con todos, Chipoleti. Votá. Lista 3. Candidato a intendente. Gustavo Laurente. Candidata a presidente del consejo. Mónica Martínez. Candidato a concejal. Pedro Rivero. 23 de junio. Lista 3. Unión Cívica Radical. Con todos, Chipoleti. Sonido Cívica. ии. Todo.